... ... ... ... ... ... Largaron la undécima prueba del programa sobre la distancia de 1.200 metros. Rápidamente el competidor número 4 sale a hacer la delantera estirando cuerpo medio de ventaja sobre el número 8, muy cerca queda el 13 por la historia de la pista, por dentro lo hace el competidor número 1, varios cuerpos vienen avanzando el 11, medio cuerpo este lo hace el competidor número 2, ya está. Están en la señal de marcatoria de los 900 metros, el número 13 por la historia de la pista, alcanzando la delantera estirando dos cuerpos de ventaja sobre el competidor número 4, medio cuerpo este el 8, buscando los puestos de vanguardia, a varios cuerpos quedó el número 1, muy cerca el 11, a varios cuerpos lo hace el 12, a dos cuerpos el 10 por la historia de la pista, por dentro viene avanzando el número 9, muy cerca lo hace el 2, a dos cuerpos el 6, más atrás viene avanzando el 3, luego lo hacen el 5 y el 7 que cierra la marcha, señal de marcatoria de los 500 metros, continúan 13 y 8 disfrutando la primera ubicación y van a ingresar en el tiro derecho, final 400 metros para el disco, el 8 ahora estirando ventaja sobre el competidor número 4, por dentro queda el número 13, más atrás viene avanzando el 11, muy cerca el 1, a dos cuerpos queda el competidor número 9, 250 metros finales, hay lucha en la delantera, 4 y 8 disputando la primera ubicación, 4 estirando ventaja sobre el 8, muy fuerte entrando el 11 para la interior de la cancha, por fuera el 11, el competidor número 9, más atrás viene avanzando el 1, 50 metros finales, continúan la lucha en la delantera, 4, 11 y 9 disputan la primera ubicación, van a cruzar el disco 4 con ventaja sobre 11 y 9, disputando la segunda ubicación y cruzaron el disco Estaban, 2, Conte Fabio Estaba fam Reflexión y cruzaron el disco Estaba famno Gracias.